Otro análisis espacial que está asociado a la distancia euclidiana se conoce como el análisis de alocación. En dicho análisis, cuyo resultado es raster, cada celda va a indicar cuál es el objeto de referencia más próximo. De nuevo lo vamos a practicar con las escuelas como objeto de referencia. Vamos a apagar aquí la capa de suelos, ahí tenemos las escuelas. Y en el modelo raster que vamos a generar, cada celda nos va a indicar no la distancia, no la dirección, sino sencillamente cuál es la escuela más próxima. Como se trata de un análisis espacial, nos dirigimos al menú Customizar, Extensions y verificamos que esté chuleada, activa Spatial Analyst. Le damos cerrar, nos dirigimos a la pestaña Catalog, Caja de herramientas, Spatial Analysis Tools, Distance y entramos a Euclidian Allocation. Doble clic, ingresamos. El sistema entonces nos pregunta cuál es la capa de entrada con respecto a quién va a hacer el análisis, entonces en este caso con respecto a las escuelas. Nos pregunta qué queremos que figure en las celdas para el modelo raster. Él nos va a mostrar entonces los campos o columnas que contiene la capa escuelas y aquí lo lógico sería asignarle el nombre de la escuela. Vamos a darle un nombre y destino. En el tercer renglón abrimos allí, ya estamos dentro de Info de la Regadera y llamémoslo Alloc Esc. Le decimos Salvar. No vamos a utilizar una distancia máxima, pero sí en Inverments vamos a indicarle que la rasterización se va a extender hasta donde llega el área de estudio. Le damos OK. Es opcional esta sección de un valor raster de entrada. No lo vamos a emplear. El tamaño de celda para nuestro ejemplo en función a la escala original de los datos va a ser de 10 metros. Todo lo demás lo dejamos opcional. Le damos OK. Aguardamos. El sistema indica que está procesando. Termina el ejercicio. Y allí tenemos el resultado. Veamos el modelo. Veamos la simbología. Aparecen unos números aquí. Pero podemos hacer doble clic aquí en la capa. Dirigirnos a Symbology. Decirle Único Valor según el nombre de la escuela. Que sería lo más apropiado. Podemos cambiar la paleta por otra paleta de colores. Démosle OK. Y ahora analicemos el modelo. ¿Qué significa, por ejemplo, las celdas de color amarillo? Que su escuela más próxima es el Ato. Que significa que las celdas están en tono gris. Que cualquier persona que se ubique en ese espacio, su escuela más próxima va a ser la escuela del destino. En este modelo entonces podemos hacer una zonificación en función a la proximidad con respecto a las escuelas.